Cumbia en mi tierra Bueno Si llego la cumbia Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Y vuela el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde arenosa Vieno a volarero Gerardo Garza Va Cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Y vuela el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia de ropa Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Un día sabrosa, un día que baila mi verde arenosa Un día del mar, un día sabrosa Un día que baila mi verde arenosa Un día que baila mi verde arenosa